Acapuchado, me quería matar, me mataron por mi hijo, porque no tenemos tiempo, nosotros trabajamos para ver a ella. Y uno así, así, con las manos así, agarró, mi nieto le había dicho que solamente me tapé la boca, pero él no me tapó la boca, él me quería matar, de ver que yo no me dejaba, yo luchaba con él, y el auxilio, mi Dios, que me de mi tierra, mi hijo, por favor. ¡Este hombre debe estar preso! Ahora va a venir el abogado Sori, no va a venir, mi mamá no tiene plata para que pague abogado, por eso yo vengo, como ella no tiene niña, por eso. ¡Eso es una culpa! Si, como vemos a ella, yo trabajo, mi mamá, mi otra hermana trabaja, no tiene tiempo para traer a mi mamá. Como sea, yo no tengo quien me traiga, yo no puedo caminar.